Hola, hola, vamos a ver qué dejaron las niñas del día de hoy. Vamos a comenzar con Danita, aunque aquí ya claramente se ve, ¿verdad? Nomás no se comió su yogur ni sus pepinos. ¿Alguna explicación? Estaba llena. Y vamos a ver la de Kimmy. Vamos a ver, y tampoco se comió el yogur, pero se comió todo lo demás. Gracias, Samantha. Y bueno, Samantha no se sentía bien, así que dejó casi casi todo. Se comió pepinos, una fresa y acá dejó casi toda. Pero bueno, bye.